Hola, ¿qué tal? Saludos. Esta es ya prácticamente la última, pues prácticamente la última semana de operación de noviembre para Wall Street. A partir de ahora queda cerrado por el resto de la semana y ya prácticamente queda diciembre para operar. Ahora, el comportamiento de Wall Street ha sido bastante negativo en este momento. El Dow Jones está perdiendo en lo que va del año 2%, una pérdida moderada, pero el Nasdaq Composite está cayendo 6,7%, esto contando la caída del miércoles. Y el Standard & Poor's 500 está cayendo 7%. Está con nosotros para hablar de este asunto mi querido amigo Santiago Maggi de Latmark Asset Management desde Miami. Santiago Maggi es profesional en la administración de fondos y observador, analista de Wall Street. Y lo estoy invitando porque con todo y que estamos en la última semana de noviembre y el Nasdaq está perdiendo 7%, mi querido Santiago afirma que de aquí a que termine este año, que no le falta más que un solo mes, el Standard & Poor's 500 queda en terreno positivo. O sea que tú estás hablando de un tremendo rally de Santa Claus, Santiago. Exactamente, yo sí creo en Santa. Tú sí crees en Santa. Oye, pero de veras que va a tener que ser Santa Claus porque yo no... Vaya, me quiero suponer que tú estás viéndolo desde un punto de vista técnico porque no creo que veas tú que vaya a haber noticias positivas de aquí a lo que falta de este año, al contrario. No, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices en el sentido de que las noticias a nivel fundamental es muy preocupante. De hecho, sí, digamos, yo compro y creo hace rato que estamos, ya entramos en una fase de un bear market, o sea, un mercado hacia la baja. Lo que pasa es que yo veo que lo que, digamos, históricamente, la parte de noviembre y diciembre tienden a ser meses positivos. Veo mucho negativismo en los mercados en general. Ahora, dijiste noviembre y diciembre. Este noviembre ha sido negativo. Aún así, estás pensando que en diciembre se da una subida importante. Sí, o sea, yo lo que veo es, mi apuesta es, digamos, que diciembre logramos ver un rally interesante, tal vez de un 5, un 7%, que recupere el S&P, digamos, la pérdida y que logre de alguna manera terminar flat o positivo en el año. Esa es un poco la apuesta. Sabes que esta entrevista, como estamos en internet, queda guardada, ¿eh? Queda guardada. Como todas, como todas, exactamente. Pero, digamos, sí soy muy consciente, digamos, que enero la historia es completamente otra y me preocupa muchísimo ya entrando en el 2012. Pero, como decías vos al principio, técnicamente yo creo que el mercado me extrañaría muchísimo. Obviamente todo puede suceder y de suceder uno paga las consecuencias. Eso es lo bonito de este negocio, que si sale bien, la cobra. Si sale mal, también. Pero, digamos, yo la apuesta, yo creo que diciembre podemos ver un rally interesante. Creo que lo más optimista es que las cosas están tan, tan mal que creo, digamos, que en un corto plazo, en cuestión de semanas, creo que el Banco Central Europeo y Alemania van a tener que hacer algo porque las cosas están bien, bien preocupantes. Entonces, nada, yo creo que, digamos, por un tema técnico, por un tema de flujos, por un tema de perseguir rendimiento por parte de los porfolios managers, puede traer un rally para lo que es en diciembre. Y es por supuesto que estoy pensando que tú a tus clientes les estás recomendando comprar. Sí, sí. O sea, de una manera suave, somos conscientes, digamos, de la alta volatilidad. Entonces, digamos, tampoco estamos siendo agresivos. Pero, por ejemplo, en esta parte sí, nosotros recomendamos para cuentas agresivas salir y comprar un poco de las posiciones y definitivamente, sobre todo en el día de hoy. ¿Para vender en enero? ¿Recién empieza enero? Antes, antes. O sea, el juego nuestro es de acá, te pongo así, digamos, al 30 de diciembre. Para un rendimiento de 5, 6, 7 por ciento. Bueno, no, tendría que ser de 7 por ciento o más. Sería extraordinario el rendimiento. Correcto. Si se da la movida, exactamente. Pero, digamos, sí, esa es un poco la estrategia para lo que queda el fin de año. Digamos, nosotros de acá esta caída la vemos interesante para comprar. Creemos que el riesgo-beneficio es muy interesante. Creemos que es un riesgo relativamente, un riesgo calculado y con un retorno muy interesante si se da el trade. Entonces nos parece un trade interesante. Pero va a ser una inversión apta para cardíacos porque nadie va a poder pasar una Navidad tranquilo con este asunto. Ya sea porque lo estés ganando o porque lo estés perdiendo. Alguien que esté ganando un 7 por ciento en 3, 4 semanas es bastante emocionante, bastante estresante, ¿no? La verdad, correcto. Pero la verdad es que es muy difícil que nos vayamos a meter el 7 por ciento entero. También hay que ser honestos en cómo lo estamos jugando. Nosotros, digamos, no estamos comprando todo hoy acá. O sea, hay que ser, somos muy conscientes que el mercado todavía puede seguir cayendo. Entonces la recomendación nuestra es comprar, en estos momentos hemos comprado un tercio de la posición. Si vuelve a caer un poquito más, compraremos un tercio. Ahí nos sentaríamos. Entonces, la verdad que el que digas que nos vamos a meter todo el 7 por ciento es un poco exagerado. Sería exagerado de mi parte decir eso porque, digamos, sería muy agresivo si yo salgo y compro todo hoy porque soy consciente que todavía el mercado puede seguir cayendo. Y para evitar esa volatilidad no montamos la posición de una sola vez, sino lo vamos armando por partes. Entonces, por ende, digamos, si sale el trade espectacular, hoy compré y de acá sube, la realidad es que no me voy a meter al 7 por ciento porque no tengo la posición entera. Claro. Ahora dime una cosa. Esto es, ¿qué comprarías? Índice, valores atados al índice. Hay un nombre técnico que se me está escapando en este momento, pero obviamente estás hablando valores atados al índice de S&P 500 y estás hablando nada más de Estados Unidos o también comprarías Latinoamérica. Principalmente en este momento nosotros estamos concentrando en Estados Unidos. No hay dudas que el mercado accionario de Estados Unidos está haciendo un sobre performance sobre las otras bolsas. Así que, digamos, nos gusta mantenernos sobre eso. Sí, digamos, nos movemos muchísimo en la parte de sectores también, pero básicamente para hacer una jugada muy simple. Además, sobre todo, como has visto últimamente en todas las noticias, la correlación de las acciones individuales con el S&P está altísima. Entonces, la verdad que es una jugada muy simple apostándole directamente al S&P 500. Ahora, Santiago, dime una cosa. Técnicamente, me parece que tu teoría está bastante bien soportada o apoyada. Técnicamente. Pero, ¿qué hay de la muy, muy alta probabilidad de que de aquí al 30 de diciembre se dé una o varias muy malas noticias en Europa y que, por tanto, entonces, este asunto, el mercado de Wall Street, de nuevo se vaya a la M de Merde, como se diría en francés? Eh, siempre existe la posibilidad, sobre todo que... ¿Pero estás descontando eso? ¿Es decir, tú estás factoreando esto? Sí, es una posibilidad que existe. Por eso que no estoy 100% comprado en estos niveles. Por eso, digamos, que iniciamos con posiciones de un tercio nada más, por ahora. Sí, sí, sí. Y si llega a ser el caso, tomaremos las medidas pertinentes para cortar pérdidas o para hacer un hedge. Pero sí, somos súper conscientes de la parte fundamental y de los peligros fundamentales. O sea, de la misma manera, mañana te sale... O sea, fíjate, en menos una semana, cómo se deterioró el mercado. O sea, el tema del famoso risk on and off, básicamente, es como un switch de la luz. ¿Verdad? O sea, se prende y se apaga en cuestión de ese instantáneo. De la misma manera, te puede venir un rally muy interesante en cualquier señal que mande Merkel, la señora Merkel, dando luz, digamos, de que el Banco Central Europeo vaya a intervenir. O sea, si por equis motivos llegan a mandar una señal... Acuérdate que el rally que vivimos en octubre fue basado en algo que nunca se materializó, realmente. Y, sin embargo, cuando ya sabían que no se había materializado, no obstante, seguía subiendo al mercado. Entonces, sí somos muy conscientes del peligro. Yo no me suscribo que vayan a dejar caer Europa. O sea, sí que va a haber consecuencias importantes. Sí que va a haber una recesión en Europa, que ya prácticamente es latente. Sí estoy muy pesimista a nivel global para el 2011-2012. Sí creo, digamos, que Estados Unidos tiene una alta probabilidad de entrar en una recesión en el 2012. Por eso que esta jugada, digamos, o este trade que estamos recomendando en este momento, es que estamos haciendo, más que nada es un trade de corto plazo y técnico. Pero sí, o sea, llegado el caso que las cosas se llegan a un deterioro tal, definitivamente tomaremos las pérdidas o tomaremos las medidas pertinentes para proteger nuestro trade, definitivamente. Y los gritos de tus clientes también los vas a tener que tomar. Es parte, es parte, viene con el terreno, ¿qué vamos a hacer? Oye, dime una cosa. O sea, tú pudieras, no te quiero meter en demasiados compromisos, pero para los que no son clientes tuyos y te están escuchando en este momento y van a ver esta entrevista, ¿qué les recomendaría? Es decir, ¿qué tipo de perfil de persona sería la que debería de estar haciendo este tipo de jugada tan agresiva? Bueno, el trade que estamos haciendo nosotros hoy, y hay un punto importante que tú lo dices, o sea, lamentablemente hoy hacemos la entrevista, pero si yo mañana veo que las cosas se empeoran, voy a cerrar mi posición de una vez, tomo mis pérdidas muy rápido, o sea que en ese sentido, y obviamente por ahí la persona que está viendo esta entrevista se quedó pegada en una posición y obviamente después es un problema, ¿no? Mira, mira, estamos haciendo esta entrevista en miércoles. Entonces, ¿cuándo es cuando tú vas a entrar y qué es lo que pudiera pasar de aquí a que entres, que pudiera hacerte echarme para atrás? Básicamente, por ejemplo, hoy iniciamos una posición, hoy compramos un tercio de la posición larga que recomendamos. ¿Ya la compraste hoy? Ya lo compramos hoy. Básicamente, lo que hemos hecho, básicamente es, digamos, somos conscientes del mercado, puedes ir cayendo, entonces, ahí, dependiendo cómo vaya corrigiendo y cómo vayan comportando los mercados en general, no solamente el S&P, sino miramos todos, desde el cobre, petróleo, juego de curvas, los I10 de Europa, miramos muchos de los factores en general, eso nos puede dar señales de si realmente es tiempo mejor de cortar pérdidas o de aumentar a la posición. Entonces, pero sí, digamos, si el mercado se nos va en contra y vemos que no le vamos a discutir al mercado, nos vamos a salir y tomamos nuestra pérdida. Ahora, contestando tu pregunta, si el trade funciona, nosotros sí estamos buscando salirnos antes de enero. Definitivamente, cerrar el año, flat. O sea, si el trade funcionó, definitivamente tomaremos ganancias la última semana de diciembre para entrar sin ningún tipo de posición en enero, porque enero creo que puede venir, sobre todo si viene el rally que yo digo, enero puede ser muy peligroso. Bien, y te preguntaba también antes acerca del perfil de persona, del perfil de latinoamericano que debiera... No te contesté la pregunta. Sí, definitivamente, este diría que es un perfil de inversionista agresivo. Que entienda los mercados no es para una persona, porque es un trade de corto plazo, tiene su riesgo. Pero hay personas que se están preguntando, hay empleados de una empresa, hay gente que es empleada modesta y que está preguntándose en este momento, ¿debería hacer esto con mi aguinaldo, por ejemplo? No, definitivamente no. Por eso, la pregunta es, ¿estamos hablando de gente con billeteras bastante pesaditas? O sofisticados, sí, sofisticados que entiendan, digamos, los riesgos asociados con un trade de corto plazo como el que estamos haciendo. O sea, como decías tú al principio, nosotros nos dedicamos a esto, o sea, es lo que hacemos 12, 14 horas al día. Entonces, sí, es para un cliente sofisticado y con un monto que pueda aguantar, digamos, en el caso que el mercado se dé la vuelta y que pueda sustentar la pérdida sin problema. Sofisticado y valiente, bastante valiente, Santiago. Bueno, pues mira, no sé, no sé, en este momento se me ocurre que en esta jugada que vas a hacer habría que hacer el Día de Acción de Gracias, pero después de diciembre o el Día de las Condenados, uno de los dos va a ser. Ahí veremos. Vamos a, dentro de un mes, vamos a hacer una cosa, dentro de un mes vamos a hacer un repaso de esto. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, no sé por qué tengo la impresión que tú no vas a comprar. No, yo no, yo no, ni tengo en la plata ni soy lo valiente, así es que. Ninguna de las dos. Pero dentro de un mes, prométeme que dentro de un mes nos vemos a ver cómo va este asunto, ¿no? Me parece muy bien. Santiago, te agradezco muchísimo tu buena disposición de charlar con nosotros y nos vemos dentro de un mes. Gracias a ti, buen fin de semana, Eduardo.